este año estoy haciendo una unos vídeos unos documentos gráficos en los cuales estoy grabando absolutamente todo lo que pasa en la academia por orden cronológico en el nivel 4 de vídeos exclusivos ya tenéis lo que es el pre y spc el boulevard etc y en el nivel 5 en módulo 7.1 módulo 7.2 y el 24 7 y spc 24 7 que es aplicable al resto de academias en muchos aspectos estoy subiendo como decía de orden con por orden cronológico todo lo que está sucediendo que significa todo lo que sucede sería un vídeo extremadamente de miles de horas no yo actualmente dentro de la academia estoy llevando más o menos cada año llevo unas 15 personas en como mucho 15 personas en 15 personas lo cierro siempre vale cuando alguien me escribe por telegram porque la gente que llegó en la academia tiene mi telegram porque yo se lo doy me escriben y me cuentan algo de importancia o que puede ser útil de forma genérica algún problema en su clase al algo automáticamente grabó el vídeo y lo subo en este caso al nivel 5 en este caso de youtube en la página web lo subiré entonces que la página web pone que dura tres meses si lo cojo ahora y subes todos los vídeos en septiembre no los veré tú tranquilo o tú tranquila vale hasta no puedo no puedo decir más en este caso porque lo estoy grabando todo por orden cronológico porque creo 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 que al menos yo no lo había hecho nunca sí que es cierto que de vez en cuando en años anteriores cuando alguien me ponía algún mensaje referente a la academia pues algunas veces subía vídeo a youtube oa spotify amazon apple music ya sabéis que todo esto lo tenéis en divisas en diversas plataformas de música amazon prime apple music spotify soundcloud podimo etc etc se sube automáticamente pero este que este año ya tuve la previsión de grabarlo todo desde el principio no sé cuántos vídeos llevo ya ahora mismo pero son unos cuantos qué es lo que pasa cuando yo empecé a llevar de hecho estoy grabando este hoy creo que es uno de junio hoy creo que es uno de junio del dos mil veinticuatro ya he empezado a preparar gente para la academia que empezarán seguramente en octubre en octubre o en enero no creo que sea en octubre este año da igual empezado a preparar empezado a preparar ya personas porque porque en la academia todo pasa extremadamente rápido o sea conforme llegas todos son muchos impuls muchas emociones mucho todo es todo pasa muy rápido y la academia empieza de una manera pero cuando acaba el primer tercio cambia radicalmente todos 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 y todas me dicen tenía razón cada fase que les digo que va a suceder sucede no lo ven claro tony en mi clase esto que dices no va a pasar porque nos llevamos todos muy bien y nos queremos mucho y yo les digo perfecto ojalá pero los procesos en la academia son estos ya veremos lo que pasa spoiler siempre es exactamente lo mismo porque el comportamiento humano es altamente predecible porque la academia está guionizada con los tempos unos objetivos etc etc con lo cual va a pasar siempre lo mismo mientras no cambien el formato cualquier cosa en la vida cualquier cosa la vida hasta una cita se prepara con tiempo yo ahora ya no soy un viejo pellejo estoy casado y yo ya no quiero problemas pero cuando era joven guapo y atractivo más toni más que ahora sí sí aún antes era hasta más guapo que ahora yo quedaba con chicas pero yo era previsor cuando yo sabía que con esta chica íbamos a jugar al parchís yo ya reservaba el hotel porque no tenía piso era un ser normal y vivía con mi padre y con mi hermano una época claro es así yo ya me iba al hotel antes tiraba pétalos de rosa en la cama ponía un incienso preparaba un altavoz con música compraba x bebida que aunque a mí no me gustaba para hacer la gracia yo no bebo alcohol para hacer la gracia pero lo compraba yo antes de quedar con la chica e ir a tomar algo y sabía que después sabía que o sea sí sí o sí no era la primera cita ya sabía que eso iba a suceder vale sobre seguro que íbamos a acabar jugando a parchís cuando llegábamos al cuando llegábamos al sitio le decía espera un momento entraba yo encendía toda la parafarnaria entraba ya que yo quedaba bonico bonico y pues a la chica pues le gustaba la chica no es que a todos nos gusta que a todos nos gustan a todos nos gusta que nos preparen cosas y nos hagan sorpresas a todos no a las chicas a los chicos a todos animal vegetal y mineral a todos con lo cual a jugar al parchís vale fantástico la vida en general es así si yo voy a la academia diciendo he aprobado mi oposición quiero desconectar y dentro ya me encontraré lo que haya no que es tu futuro tú no quieres ser policía ganar dos mil y pico de euros al mes depende donde vayas de por vida tener la jubilación asegurada tener beneficios sociales médicos mutuas tú no quieres eso de verdad vas a estar ya me encontraré en la academia lo que tenga que ser en serio en serio hay personas que lo hacen y no tiene ningún problema pues porque por equis motivos son muy son muy adaptativos por motivos que sea no importa however sin embargo hay personas oposiciones mejor dicho que son de un nivel un poco engañoso y que cuando están dentro les vienen las hostias por todos lados y no saben cómo comportarse y ahí jubilación tenemos un problema qué pasa que como yo al empezar mínimo dos meses antes de empezar a la academia ya realizo un mínimo de tres sesiones solos con familiares y resuelvo todas las dudas y explico cosas que no me hayan preguntado aún así para que queden extremadamente claras a mí este año 2024 se me está molestando se me ha molestado molestar entre comillas se me ha molestado en los primeros tres meses los primeros tres meses cuatro meses la mitad del curso se me ha molestado se me ha molestado de la mitad del curso ahora ya simplemente es tony he hecho esto y mayor de puta madre tony hace ahora ya esto tony me ha ido de puta madre me dicen lo que les ha dicho lo que les han dicho estoy publicando en instagram en tony marcos jose y lo que hago es simplemente cómo mejorarlo aún más pero han entrado a la academia que ya sabían todo cómo iba a ser cómo iba a suceder qué es lo que tenían que hacer cómo superar el boulevard casos prácticos por un tubo mediación de conflictos por un tubo no se lo explico cómo hacerlo aparte de los vídeos aparte de que tienen no sé cuántas horas de vídeos también mi objetivo en la preparación del pri spc no es que cuando pase algo solucionarlo es de que antes que entréis teniendo todo extremadamente claro para que cuando venga algo de frente diga vale ya sé lo que es el calvo de mierda este ya me dijo que se iba a pasar lo estoy viendo lo veo evidente que me dijo el caldo que hiciera esto lo hago arreglado mi objetivo en las preparaciones o en la vida en general es ir mínimo tres pasos por delante mínimo en cualquier cosa ejemplo hemos comprado estamos y estoy grabando este vídeo en junio en diciembre compramos una volkswagen transporter de segunda mano no soy multimillonario de primera mano cuestan más que mi casa un momento registro de andar si ya hace 11 minutos que estoy andando pero bueno a mí me pone 14 vale el ultra la polla si le vais a dar uso lo aconsejo yo era yo era muy reticente a cosas de estas y aparte de que es un poco expensive si lo usas si lo usas es la puta polla en vinagreta bueno no me enrollo si te sobra la pasta como a mí que soy multimillonario no es porque esto es por trabajo de agua no me enrollo si tú llegas a la academia sabiendo todo lo que tienes que hacer vas mucho más tranquilo obviamente hay que vivirlo toni es que tú como cuando me lo he dado las entrevistas toni es que tú lo haces todo muy fácil claro yo en las sesiones yo os lo enseño todo os enseña la verdad pero como lo fácil no os lo creéis os cuesta asimilarlo a todo el mundo yo yo toni marcos yo he estado con 16 17 años me acuerdo que me invitó a una chica a su casa solos ella y yo solos vimos cenamos mismos un rato de peli me dijo ahí está ahí estoy cansada me voy a la cama se fue a la cama y se quedó en ropa interior los dos solos en su casa yo 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 toni mano toni marcos ahí mira está cansada voy a respetarla me voy para casa oye gracias por todo así ha sido un hombre está muy bien contigo muy simpática brutal te dejo que descanses que quería la chica jugar al parchís pero aunque se hubiera puesto en la cama totalmente desnuda si antes me ha dicho estoy cansada yo la respeto oye me ha dicho que está cansada está en su casa y se desnuda para dormir yo duermo en bolas se desnuda para dormir pero me ha dicho que está cansada pues la respeto venga guapa mañana el gimnasio aunque sea evidente a veces no lo vemos si por el motivo o no lo vemos o no lo queremos ver por el motivo que sea vale ni bueno ni malo es así somos así esto es real lo bueno lo bueno lo bueno de no mentir es que nunca tienes que recordar nada yo de por mí ya tengo mala memoria por eso me limito a decir siempre la verdad porque así no me así nunca me contradigo me ponga a decir mentiras no me acordaré de lo que he dicho no tiene ningún sentido vale y creo que me he perdido y estoy yendo por un camino que no he ido nunca me parece mal preparar las cosas sea lo que sea con tiempo con tiempo sé que están saliendo más personas como yo cuando cuando yo empecé a hacer de coach policial hace tres cuatro años cinco específico eh no me acuerdo tampoco tanto ahora ya ya al año siguiente ya había una academia que ofrecía servicios de coaching porque vieron el filón spoiler para mí no es ningún filón yo cuando llego a un número de personas cierro porque mi prioridad es mi vida mis perros mi mujer no voy a trabajar 18 horas diarias ni de coña ni de coña pero me he enterado de que hay un par de personas al menos que también están haciendo lo mismo que yo aprovecharlos buscarlos buscarlos no sé cómo se llama no tengo ni puta idea escuchar escuchar ver buscar buscar personas congruentes buscar personas que os puedan ayudar sobre todo cuando a la hora de escoger un preparador tanto físico como de oposiciones como coach como lo queráis llamar tenéis que buscar una persona que no lo vayáis con él o con ella porque sean vendemotos sino que vayáis con él o con ella porque veáis que hay una conexión mental que podéis pensar parecido o que os puede ayudar sí o sea hay personas que vienen conmigo que me dicen no esté a tony yo es que te veo en instagram o en youtube y hay hay personas que les doy miedo porque como soy tan directo por vuestro bien es que me da miedo porque pensaba que me ibas a decir que nos servía digo a ver si yo empiezo a hablar contigo y veo que no sirves para esto o que hoy no sirves te diré hoy no sirves si empezamos hacemos las cosas bien quizá mañana si puedas pero hoy lo que estoy viendo hoy no pero es por tu bien no hay academias yo estoy en una academia haciendo una cosa nada que ver con opos la comercial era una comercial casualmente 99% de aprobados y digo en serio en serio si te voy a coger el curso igualmente te voy a coger el curso no me digas lo del 99% porque es mentira amparo no es mentira no es mentira tony marcos yo llevo cada año yo que sé 100 personas por decir algo eh entre todo el año eh no en un mes en todo el año aprox eh hacer los números mirar lo que gano dividirlo por dos por hacienda y veréis lo que gano yo voy con ropa del decalón vivo tranquilo feliz no necesito el lamborghini venga con youtube cero youtube gano cero con los vídeos exclusivos sí pero es un mes y hay que quitar el 40% de lo que me quita perdón el 30% de lo que me quita youtube más el 50% de lo que me quita el estado español suma vale venga fantabuloso que no que no ya te digo yo que no hay que aparentar que sí hay que aparentar que sí por eso me compro esto para aparentar eso es rico a la gente le llama el éxito esto es cierto preparadores o academias que ostentan venden muchísimo más porque nos llama el éxito nadie seguís en instagram o en redes sociales a perdedores o a gente normal nadie todos seguís a gente famosa con éxito nadie sigue al número 150 del ranking del ATP de tenis nadie quién es tú lo sabes yo no yo sé quién es el jokovic el alcaraz el rafa nadal pero no conozco al 150 del ATP pero eso es a nivel redes a nivel humano para aprender hay que buscar hay que buscar personas afines academias afines academias afines perdón no haya academias afines no hay ninguna academia afín yo podría estar ahora trabajando yo podría estar ahora haber trabajado mínimo en dos academias perdón tres no por ahora no no nunca digas nunca me importaría pero nunca digas nunca da igual no me enrollo más preparar las cosas con tiempo cuando viene tú antes de una pelea para los que hagáis artes marciales deportes de contacto los que hacéis los que estáis en nivel amateur alguno habrá pro alguno habrá pro alguno habrá pro pero a nivel amateur a nivel inter club tú te preparas según qué club te dicen te vas a pegar con uno del me lo invento eh te vas a pegar con uno del el mma barcelona que es ruso que mide un metro 90 que tiene 23 años y que no sé qué dices bueno como mínimo ya sé que es más alto que es más alto que yo que es más joven que yo ya puedo deducir que tiene más fuerza que yo y que es más alto con lo cual ya sé que no puedo jugar a su juego que tengo que mantener distancia y que tengo que meterme dentro para evitar que me pegue golpes largos porque son los que más daño hacen con lo cual voy a intentar meterme dentro de su guardia y joderle su estilo son tácticas fáciles esto es de nivel 1 de combate tácticas de alturas esto es de nivel 1 entonces entreno con personas más altas que yo si puedo si en el gimnasio tengo colegas que ahí son de la misma altura y tengo 1 o 2 que son más altos que yo aunque sepan menos que yo mucho menos que yo o mucho más que yo quiero hacer guantes con ellos porque va a ser lo más lo más realista al día de la pelea o sea ya hago cosas con con tiempo llévame loco yo cuando competí hacía eso buscarme siempre a gente más alta que yo porque yo mido 1 metro 73 soy liliputiense pero por peso corporal me ponen en categoría de gente de metro de 85 para arriba o 1 metro 90 yo me pegaba en 80 kilos los que os pegáis os sabéis de qué va con 80 kilos están en metro 90 y yo 1 73 aún así nunca perdí una pelea ni de K1 ni de kickboxing ni de full contact nunca nunca perdí una pelea perdí una de boxeo pero esto no es quitar responsabilidad es que no me dejaron calentar y me calentaron literal pero aún así en el segundo asalto empecé a calentar yo pasa que ya ya habíamos perdido a los puntos ya no se pudo remontar en fin cosas de señores mayores no me río más nos vemos feliz navidad